regresamos a un cuéntamelo todo el viernes se les había prometido que iba a estar aquí gustavo tobar estuvimos un problema lo he repetido en diversas oportunidades un problema con un transformador de luz y no pudimos hacer el programa pero promesa cumplida aquí está gustavo tobar en el estudio de cuéntamelo todo gracias por estar aquí con nosotros gracias por la invitación para más de pasar rápida por por miami en actividades que sabemos que estás tratando trabajando siempre por el tema del rescate de la democracia en venezuela gustavo un paso previo a la democracia que es la libertad yo creo que hay cuatro fases estratégicas dentro de la concepción de la venezuela que todos aspiramos la primera obviamente la liberación del país de todas estas plagas esta peste chavista y todo lo que representado que digamos hay elementos muy marcados como es la invasión cubana la invasión ideológica del castro comunismo la corrupción y la perversión de todo el sistema que ha desempeñado el chavismo entonces uno el primer paso estratégico es liberarse de eso el segundo es un periodo de transición en el que una junta de gobierno o sea lo que sea que emerja de esa liberación de esa parte nos lleve hacia la democracia hacia la recuperación de la democracia que está vinculada sin duda alguna con con unas elecciones limpias transparentes legítimas legales que nos lleve al alcance de un nuevo presidente entonces viene esa esa es la segunda etapa de la transición vendría la tercera etapa de la democratización del país recuperar las instituciones la república el diálogo institucional el fortalecimiento de los estados de las regiones y la cuarta la más aspirada de todas que es la prosperidad que de verdad el país podría tener y no la tenemos entonces yo yo concibo cada uno de los actos que uno desarrolla en esa dirección en la liberación en la transición en la democratización y en el en la gran anhelada prosperidad venezolana que la vamos a lograr ahora eso lo ves tú de esa manera pero tenemos un sector de la oposición que lo de otra manera que trabaja para cada una de las elecciones de hecho como este año no hubo elecciones eso parece que estalló no estalló la crisis porque no hay elecciones para las cuales trabajar y cómo se arma esto o como de alguna forma podemos complementar una cosa con la otra costado porque al final creo que aparentemente todos queremos salir de este gobierno incluyendo un sector del chavismo muy importante mira yo creo que las elecciones en venezuela se han convertido en un gran negocio para un mínimo grupo de supuestos representantes políticos fíjate hay muchos de estos representantes de partidos muy vinculados con el tema electorero que han naufragado en cuanto a su compromiso con la historia y con el compromiso ético por por liberar el país que que están muy cómodos con ese con ese poder enano sabes tienen pequeñas cuotas le dan una gobernación tres diputaciones entonces consiguen dinero para tal o cual cosa y así van manteniendo su sistema de vida que que es muy cómodo los que los que luchamos por con conciencia los que hemos sufrido en su honda dimensión el dolor de alcanzar la libertad los que hemos tenido que salir desgarrada y desconsoladamente de un país como tú como yo y como muchos otros que sólo lo hacemos por conciencia que no lo hacemos por por ocupar un puesto político enano insisto en eso pero somos la minoría o somos mayoría porque realmente yo pudiera estar mejor en venezuela sabe si me hubiera callado sí sí sin duda y no me hubiera pasado todo lo que me ha tenido que pasar durante estos 15 años somos más patricia patricia yo no sé si somos mayoría o minoría somos la reserva moral de una nación y eso es mucho más que una cantidad porque podemos ser dos patricia podemos ser tú y yo pero mientras nuestro aliento escúchame esto por favor esto es importante porque mientras nuestro aliento sea capaz de empañar una lámina una lámina de vidrio tenemos la fuerza suficiente para transformarlo porque esto ha pasado así en la historia transformar una nación entonces pero explícale eso a la gente que tiene tanta desesperanza porque yo pienso igual que tú porque soy una soñadora y tú eres un poeta pero piénsale explícale a la gente que eso es posible en palabras concretas la mayoría del pueblo venezolano está desesperanzado porque no encuentra una salida o porque no la ve porque siente que no hay realmente fíjate yo lo conversábamos previo a la presentación del programa nosotros que hemos venido luchando por principios nos encontramos lamentándolo mucho y esto hay que señalarlo como es y si se plantea el debate que nunca se va a dar con un sector de la oposición que se ha acomodado al régimen este yo le llamo en mis artículos los he llamado las mulas cansadas de la mud o sea que están muy cómodos arrellanados en su posición pero cansados en sus sueños que eso es peor están cansados agotados en fin nosotros no contábamos con una traición como la que hemos sufrido nosotros nosotros sabíamos que estamos peleando contra una dictadura nosotros sabíamos que estábamos peleando en condiciones sumamente desfavorables nosotros sabíamos que esto es muy amargo lo que no sabíamos es que nos iba a traicionar la gente que supuestamente estaba de nuestro lado y eso es mucho más desgarrador que enfrentarse con con las hienas y los chacales no porque tener a un tipo al lado que como leímos en estos días en el jardín de las espinas escrito por mesa este te grababa la conversación que estaba ocurriendo a puertas cerradas para entregársela seguramente a sus aliados y socios de diosdado cabello y eso es muy grave y eso lo hemos vivido pero en qué momento comenzó la traición no mira eso ahora viene desde la coordinadora desde cuándo se puede llamar traición esto no yo creo que la más hay varios tipos de traición hay una patética inigualable traición al pueblo de venezuela que ocurrió el 14 el 15 y el 16 de abril en donde enrique capriles habiendo sido ordenado y oficiado por la voluntad popular del pueblo soberano de venezuela para que ejerciera la presidencia de un país por razones que nadie entiende por la falacia del inmaculado que él dice que no iba a arriesgar vida yo quiero saber qué hubiese pasado o qué pasaría si fuera presidente y Guyana nos invade no va a arriesgar vida o los cubanos nos invaden como está ocurriendo ahorita o los gringos nos invaden qué va a hacer no va a arriesgar vidas va a entregar al país bueno eso no es una posición de un hombre de estado esa es posición de un misionero o de un voluntario de la Cruz Roja esa es una gran traición y probablemente sea la más delicada de todas las traiciones que hayan ocurrido en el periodo en estos 10 años de tragedia ¿por qué? porque el pueblo te está dando una orden y tú estás negando esa orden perdonen, Enrique se ha molestado porque yo uso la palabra pero yo no entiendo cómo calificarla si no es como un acto de cobardía porque si el soberano que él acusa de tanto amar como es el pueblo te está diciendo que tú eres el presidente tú no puedes negarle ese mandato al pueblo y no sólo con la falacia del inmaculado sino con la falacia de que tú tienes que ganar por un millón de votos más porque si no puedes eso no existe eso no está ni en la constitución ni en ninguna parte y los grandes hombres las grandes antorchas de la libertad de la historia de la humanidad han sido hombres que han enfrentado de manera radical es decir, con principios las grandes amenazas que los pueblos han resistido entonces yo no estoy muy de acuerdo esa es la primera gran traición ahora viene una enorme traición pero que es una traición a ti la enorme traición y que me hables también de la traición a los perseguidos y a los presos políticos la espalda que le han dado que no es espaldarazo, es todo lo contrario la espalda que se le ha dado a los presos políticos en Venezuela ya regresamos con Cuéntamelo a Todos estamos con Gustavo Tobararro ¡Gracias! Regresamos con Cuéntamelo a Todos estamos con Gustavo Tobar estamos hablando de las traiciones las traiciones porque cuando el gobierno ejecuta acciones contra la oposición eso no es una traición porque el papel del gobierno y el papel del chavismo particularmente ha sido destruida en el país y acaba con los derechos humanos acaba con los derechos, con las garantías, con todo pero la oposición, ese era su papel me hablabas de una segunda traición Gustavo una segunda traición que no es tan grave como la primaria y más desorbitada a todas que es la elección del 14 de abril donde Enrique sin duda alguna tiene una deuda moral con el país y con la historia de Venezuela una segunda traición muy delicada también porque en definitiva una traición viene de una deslealtad de una deslealtad, una confianza dada pero también de una deslealtad, un principio cuando tú tienes en la calle a un grupo de estudiantes, de jóvenes que representan el presente y el futuro de una nación levantando la bandera de la libertad invocando la reivindicación de derechos sociales y derechos humanos ofreciendo su vida por ti, por mí y por ellos tú no le puedes dar la espalda a ese esfuerzo, a ese ejercicio que básicamente es un sueño de libertad y es una traición el hecho de que si tú ellos están basados por unos principios que tú dices permanentemente que están siendo violados tú dices que no hay justicia tú dices que no hay libertad tú dices que no hay democracia tú los llamas al capón, en poripollo todas esas cosas que dices sobre ellos y sale un agente fundamentado incluso en el derecho constitucional a la protesta porque ni siquiera toco el de la rebelión porque el derecho de la rebelión que es un derecho adquirido desde la revolución francesa y que está vinculado también con el preámbulo de los derechos humanos en donde la declaración universal te dice que tú tienes el derecho a revelarte entre una tiranía al margen de eso la constitución te dice tú puedes protestar y estos muchachos de manera decidida invocan ese derecho a protestar y luchan por tu derecho a la libertad por tu democracia por tus derechos sociales por la salud por la justicia y tú les das la espalda esa es una traición muy delicada y no solo se le das la espalda sino que justificas al represor que te asesina te persigue te detiene te mete preso y te sodomiza porque es la otra práctica la tortura y la sodomización y tú dices que las personas que lucharon como Leopoldo López o los estudiantes son los responsables de que eso haya ocurrido eso no es una solo no es solo una traición a una persona eso es una traición a un principio que es mucho peor eso los convierte en unos miserables unos miserables humanos y los miserables humanos son castigados por la historia yo me imagino que su gente alrededor su esposa sus amigas deben de sentir una vergüenza honda por ese tipo de personalidades como se refleja ahora que hablamos somos mayoría o somos minoría como se refleja en la mayoría del pueblo venezolano que ahora los está mandando al foso de la aceptación pública eso si se refleja entonces yo si creo que somos una mayoría porque el pueblo venezolano es un pueblo disculpa se me fue la grosería pero estamos venezolano aquí estamos online así que es un pueblo arraigado sobre principios porque nacimos como república sobre principios entonces ellos reconocen yo escribo recientemente un artículo dedicado a Enrique que se llama las falacias de un capriles extraviado ahí termino yo con una frase que es fundamental que es una frase que dice básicamente que el pueblo venezolano sea humilde o sea ilustre o sea sencillo o sea complejo lo que no perdona es la humillación y lo que no respeta ni sigue es la humillación y lo que estamos viendo ahorita es una es una manada de mulas y no tan mulas este humilladas que le han agachado la cabeza a la tiranía simplemente por un negocio por una comodidad o por quien sabe que yo si creo que es básicamente por una comodidad porque no podemos acusar a todos de que estén negociando a trastienda aunque pareciera que en Venezuela lo que se vive es un gran negocio de enchufado pero fíjate uno de los grandes fanáticos de este programa es Diosdado Cabello por cierto que nos ve y los comenta y siempre está hablando de nosotros ya va a decir que estábamos aquí conspirando a pesar de que estamos en público abiertamente ese es un pobre diablo permítelo no es tan pobre diablo no escúchame no, si es es un cavernícola ese tipo yo no sé pero mientras lo menospreciemos y pensemos que es un pobre diablo es un pobre diablo moral un pobre diablo moral puede ser despiadado como es puede ser fascista como es eso lo hace más miserable porque es un hombre sin moral sin valores Chávez lo repudió pero que lleva adelante una serie de hechos que están acabando con el país están acabando con la moral en el país Patricia es un miserable la miseria humana pero eso no se puede menospreciar se materializa en su regordeto regordete nuevo nuevo riquismo y corrupción pero el comentario que te iba a hacer es que salió un perfil de él en Cesta Poder pero me toca sensibilidades muy abiertas salió un perfil en Cesta Poder que es el nuevo vocero de un sector del gobierno en el sector de Diosdado Cabello de hecho es de Diosdado Cabello y del Pollo Carvajal un perfil en el que para lavarle la cara a Diosdado utilizan personas precisamente que están del lado opositor específicamente dentro de la asamblea y hablan de comentan lo bien que por ejemplo Alfonso Marquina y Edgar Zambrano hablan de Diosdado y ahí está escrito o sea que hablan bien de que Diosdado no es lo que aparenta que el tipo es una maravilla entonces eso es lo que pasa en un país en un país donde se supone que estos son los tipos que representan a la oposición mientras la oposición repudia desprecia a Diosdado por este un ejemplo y por el otro lado están estos lavándole la cara bueno porque es representa lo peor de Venezuela yo creo que hay que hacer una nueva lectura de Doña Bárbara porque ese es el gran conflicto de la cultura venezolana la barbarie versus la civilización Diosdado es un cavernícola es un bárbaro es un Mr. Danger como está contemplado en Doña Bárbara es Melquíades el hombre salvaje corrupto pérfido sin valores que manifiesta con su gordura no por el aspirante físico pero es la obesidad del mal tú sabes está caracterizado de esa manera y en el chavismo lo reconocen así pero tiene en su cinto una pistola con la cual amenaza y en su cartera mucho dinero con el cual corrompe a la población y extorsiona a los humillados yo como no he leído lo comentado por Marquín y Zambrano prefiero no hacer un juicio de valor sobre eso lo que sí puedo decir al margen de lo leído no porque como no sé que si algo así ocurriese estamos ante lo más delicado y sensible que puede tener una sociedad que es que sus valores sus representantes políticos le hincan la rodilla la miseria eso es lo más bajo a lo que puede llegar a una sociedad porque uno no tiene que enfrentar la miseria ¿cómo está la gente que detuvieron en Venezuela detuvieron a Rodrigo Diamante que manejaba una de las ONG en la que estás tú también y las otras personas que fueron detenidas en Venezuela están mal porque por por doblegarme a mí por dañarme a mí han hecho un acto como son ellos despiadados de perseguir a la gente cercana a mí entre ellos a un joven muy humilde de estrato muy humilde probablemente hasta chavista aunque tú sabes que no lo dicen pero dicen bueno hay cosas buenas y el comandante y tal lo tienen preso sin posibilidad alguna de un juicio justo además él no tiene manera de irse del país está ahí preso como a muchos otros pero a Rodrigo Diamante lo soltaron a Rodrigo Diamante lo soltaron sí ¿por qué lo soltaron? o sea que yo entro en sospecha inmediatamente cuando suelta a alguien así te lo digo de verdad yo no me atrevería a hacer un juicio de valor porque lo soltaron pero yo me imagino que como es una imagen pública conocida la verdad no no sabría decir este prefiero prefiero luchar por aquellos que están ahí todavía presos ¿luchar hasta cuándo Gustavo? porque llega a cada quien tiene su punto de agotamiento ¿hasta cuándo? ¿dónde está el punto de agotamiento de Gustavo Tobar? hasta que el aliento sea capaz de empañar una lámina de vidrio hasta ese día yo lucharé ya cuando no lo pueda es porque estoy muerto yo pienso que Gandhi decía una cosa que que a mí yo no lo entendía sino hasta ahora Patricia y yo creo que esto también tú lo compartes conmigo nosotros hemos dimensionado la palabra de libertad para nosotros la libertad no es un ensueño es una amargura es un dolor creado construido son heridas por todos lados y tú tú entiendes la dimensión de esa palabra y de ese valor por las lágrimas que han corrido por los dolores que hemos sufrido por los muertos que hemos enterrado por los presos que están llorando o no llorando o luchando en la cárcel nosotros hemos logrado con nuestra lucha pacífica no violenta y humanista reivindicar los valores de los próceres ¿sabes? hemos redimensionado para en una nueva unidad histórica por lo que luchó Bolívar por lo que luchó Miranda porque no lucharon por cosas de ensueño romántica no, lucharon por valores que les costó muchísimo lograr yo pienso como decía Gandhi que uno debe luchar y resistir como el agua que te golpeen y golpeen y golpeen hasta que se le canse el brazo yo pienso así yo sé que es amargo yo sé que es durísimo lo hemos vivido lo hemos sufrido pero somos la reserva moral Pati eso es importantísimo determinarlo porque eso te hace asumir una responsabilidad extra un valor espiritual nosotros no estamos luchando por por conservar un espacio político que a fin de cuentas es algo material nosotros no estamos luchando por ganarnos una un 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 dinero o por hacer un negocio nosotros estamos luchando por algo que es lo que funda a las sociedades y a las civilizaciones son valores principios por eso es radical de raíz entonces tú tienes un compromiso yo tengo un compromiso y yo sé que tú estás muy herida y yo sé que yo estoy muy herido pero como esto es espiritual nuestro espíritu tiene que prevalecer a los dolores y en eso estamos y en eso seguimos y vienen cavernícolas como 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 este Dios dado cabello que que balbucea su miseria por eso es un pobre diablo por un hombre sin valores y si no fuese así Chávez no lo hubiese mandado eh para el carrizo por no decir una grosería como lo mandó como lo humilló como lo ubicó y lo desleñó acuérdate aquella aquella presencia creo que fue la última la última presencia de Chávez o una de las últimas en la asamblea nacional donde él dijo públicamente que él repudiaba que Chávez que Dios dado ocupase la presidencia de la asamblea nacional pero que le ha ganado regañó por corrupto en diferentes oportunidades entonces para los chavistas es importante señalar y mostrar que ese era un repudiado y que el repudiado es el que ahorita está destruyendo a la nación a la república y enriqueciéndose a través de lo peor que tiene un ser humano que es la perversión la corrupción la maldad la miseria pero para eso como tú no eres mujer de armas ni yo soy hombre de armas sino hombres de ideas de palabras de sueños nosotros tenemos que resistir y es difícil y estamos en el medio del proceso de la resistencia y va a ser más difícil porque ellos van a resistir pero nosotros tendremos que mostrar esa reserva moral que es la que ha fundado a las sociedades a Venezuela y a la civilización gracias Gustavo bueno amiga gracias a ti por la posibilidad aquí vamos a seguir no nos queda de otra mientras mientras el aliento así es empaña una lámina de vidrio tenemos fuerzas suficientes para soñar para luchar por la libertad bueno a mi particularmente me queda mucho aliento gracias gracias Gustavo por estar aquí con nosotros bueno yo me despido hasta mañana y pendientes a las 10 de la noche hora de Venezuela 10 y media hora de Miami los chicos de Punto de Resistencia hasta mañana muy cool